hola gente como están espero que estamos un nuevo vídeo de un nuevo mod este mod creo que me lo pasó el o la creador o creadora del modo o sea porque tiene pinta bueno el mod se llama dlc no oficial triple triple red shocking ok el nombre está abajo en la descripción con el link del mod y todo que la página oficial te dejo el link para que vayan incremento su mod lo que sí tiene un gran problema que es el tema de sincronizar la canción la música si es por el sincronizar bien y por el programa no funciona bien o se te hay que ver básicamente pero bueno es arreglar ese que ese tema y no es la canción dura 8 minutos saben que a mí no me gusta mucho el tema de los que las canciones dure mucho es mucho muy está todo el tiempo ganó mucho tiempo una canción no importa que esté bien hecho mal hecha pero me gusta que dure mucho en sí el de 30 minutos ese que el mod se de 30 minutos me mató de cuenta el minuto fue bueno pasable así que bueno vayan a disfrutarlo más raro y largo no crees por si no me suena para nada o no muerto bien en contra de ti es mucho gusto y chelo usan son los mensajes de mi voz como me suena como que el problema o todo el problema o todo el problema o todo el problema o todo el problema Y bueno, vamos con este ¿Triple problema o problema tribible? Que verga Dejó de responder, genial Perfecto, me encanta el modo Ok, ah, ya me acuerdo de este Ah, no andaba en... Sí, me acuerdo que no andaba y se colgaba Tienen que jugarlo en modo en... Eso me tendría que anotar Tienen que jugarlo en modo en Freeplay Porque no andaba O sea, normal, no me acuerdo No, no, están solo difíciles Tienen que jugar a carmas Ok Es muy raro que me piden el modo Que me piden que juegue 3, 2, 1 Ahí está 8 minutos 26 hermano Porque el de Sonic Y porque el de... Uh, está re sincronizado hermano Uh, está re sincronizado hermano El de Sonic, pero... Ay, no me acuerdo Ay, Dios mío No me acuerdo si este era un modo que... El cajadón me lo pasó No me acuerdo, ahora Ya te digo, eh Espera, termino la canción y me pico. O sea, a ver. En caso de que sea. Y es de un creador o algo. Y estoy viendo esto en un futuro. Mira en el play o YouTube o lo que sea. Por favor. Que trate de. Sincronizar el audio. En un juego de música, de ritmo musical. Es lo más importante. O sea. Como que en un juego de fútbol. Puedo decir un balón. Un balón invisible. No tiene sentido. ¿What? ¿Qué? ¿What? El Mario Luis, ¿estás bueno? ¡Estás genial! Concha Ah, Chillo, te quiero preguntar una cosa de que estás acá Los juegos de Nintendo. Sé que salen más barato el online, ¿no? El digital Oh, qué buena versión de Sonic Sí, boludo Oye, tampoco Un toque de pasaje, está bueno eso, me gusta, boludo Espera, termina la canción y te explico por qué Creo que está muy fuerte la canción Y no hay que estar gritando, ¿eh? Marina Entonces se hay que estar otra matada Un disco Cinco ¡Suscríbete al canal! 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 Si compran algo en Epic Con Fortnite Con Rocker League O lo que sea Por favor utilicen mi código de creador Me ayudaría un montonazo ¿Qué más? No me salió de la otra Ah bueno Tenemos también la página oficial del canal Con mods, trucos, secretos Música, mapas, juegos Y un montonazo de cosas Que no se pueden perder Incluyendo este mod Así que nada gente Un saludo a los que un montón Cuídense y bye Chau Chau